Bueno compañeros, nos vamos aquí seleccionando pájaros para los concursos, ¿vale? Mira, voy a seleccionar, que no sé si iré, para el Internacional de Málaga y para el Nacional de Almería, que hagan un día juntos, ¿vale? Que eso es mucha tela, pero bueno, vamos a llevar, hay que llevarlo. Mira, este es los cinco que he preparado para... Para el Nacional, ahí no me corta muy bien, acaba de acertar, no me corta espectacular, ese es, y está sin terminar, hay que más me gusta. Y está sin terminar, ese pajarito todavía le falta, cuando termine del todo va a ser muy bonito, va a ser muy bonito. Siempre se queda, le queda una duda, si uno u otro, bueno, esos son los cinco. Y aquí tengo otros cinco, que son los de los de Pál Málaga, ¿vale? Espero no haberme equivocado, ya para mí estos son más, un poco más flojos. Que luego habrá de todo, luego habrá pájaros, mira, ese pajarito es muy bonito también, este primero. Marca muy bien, ¿eh? Y muy blanco. Vamos a empezar a estropear las alas, las colas. Una pena, ¿eh? Ese pajarito también es muy bueno. Este de aquí, una pena. Están sin terminar, ¿eh? Me falta un poquito. Y esta solo voy a seleccionar yo para los otros. Espero no equivocarme. Bueno, claro, cada día que mire, te gustarán unos días más, unos, dos días otros. Bueno, el caso está en que los puntúen, y vayamos viendo lo que tenemos. Bueno, pues aquí los tenéis, los que van a ir a... a los concursos, a ver lo que lo gastemos. Aquí apartado, que va también al concurso de Granada nuestro. Pero en fin, es por llevar algo. Yo los veo yo muy... Hay unos pasos muy intensos ahí. Y uno que está sin terminar. Tendré que coger al final uno de los de Málaga. Para meterlo, ¿vale? ¿Cuál seleccionamos? Pues bueno, entra un poco el gusto de cada uno. Yo particularmente, lógicamente, en el robo mosaico, por los que... los que tengan más contraste. Más blancos. Y veo contraste. Blanco con rojo, mezclado. O sea, que no... A ver, que esté todo muy... A ver, este está pasado de careta. Atrás. Pero bueno, es que es tan difícil. Entonces os lo he seleccionado. Luego de esto va a haber alguno a la venta, ¿eh? Porque... Sobrar algo. Seguramente sobrar algo. Bueno, compañero, ya me decís. Venga, gracias.